Midi Estela, por favor, venga, siéntese que con ponerse a las vueltas hay como una loca, ella no va a llegar más rápido. Pote, por mí que no llegara, ¿será que se le olvidó? Ay, yo no creo. Dios mío, ¿yo qué le voy a decir? Pues la verdad, con eso no se complica. Sí, pero ¿cómo se la digo? ¿Por dónde empiezo? A ver, Midi Estela, por donde le nazca en ese momento. Pues sí, a la hora de la verdad, ¿para qué me preparo? Sí, seguramente cuando la tenga frente a mí me voy a sentir como una maldita cucaracha y hasta la lengua se me va a paralizar. Pues más vale que no, con eso sale más rápido este mal momento, Nidia. Sabe que tienes razón, Pote, eso es lo que voy a hacer. Al fin y al cabo, ya no tengo manera de dorarle la píldora. Ahí está. Venga a ver, Midi Estela, por favor, párese aquí, tranquila. No quiero, no. No, tranquila, yo le abro, no se preocupe, tranquila. Paula, ¿cómo me lo vas, hija? Mangarita, pues acá me tiene. Gracias. ¿Usted? Buenos días, Paula. Paula, yo la hice venir porque Nidia necesita decirle unas cosas muy importantes. Yo me imagino que querrá decírselas a solas, entonces con permiso yo me retiro. Yo desde hace mucho tiempo estaba buscando el momento de contarle todas las cosas, pero cuando estaba a punto de hacerlo, siempre me fallaban las fuerzas. Es que no es tan fácil confesar algo tan torcido como lo que yo hice. Varias veces intenté decírselo a Nidia, pero siempre por el camino me arrepentía y acababa diciéndole cosas tan absurdas como que le iba a montar una galería de arte para ella solita. Sí se acuerda, mami. Tan generosa usted, ¿no, doña Nidia? Le iba a dar un regalo a mi mamá con la plata que nos pertenecía. Linda, esa fue la fórmula que yo encontré para devolverles de apuchito la platica que les pertenecía sin tener que pasar por la humillación tan terrible que estoy pasando ahora. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que mi mamá de verdad creyera que usted era amiga de ella. No, eso no lo diga. Yo a Niusca la quiero mucho y mi amistad por ella fue absolutamente sincera. Por eso este secreto que llevo dentro del alma me pesa mucho más. ¿Usted por qué lo hizo, doña Nidia? Por dolor, por rabia, por desesperación. Usted es mujer linda y de pronto puede entender el dolor que yo sentí cuando supe que el hombre al que yo le había dedicado toda mi vida, al que le había entregado mi juventud, mis mejores años, con el que había tenido dos hijas, a último momento me despreciara por preferir a otra. Porque eso fue lo que yo entendí que Juan dijo en el testamento, que yo no valía lo suficiente como para tener algo suyo, que ni siquiera era suyo porque yo también me sacrifiqué por levantar esta familia. Pero eso no fue lo peor. Lo peor no fue que me atropellara a mí, sino que pasara también por encima de sus hijas. Porque Yadera y Mayerli son tan hijas de Juan Pacheco como lo es usted. Hijas legítimas. Y discúlpeme, no la quiero ofender. Y a pesar de eso, él actuó como si ellas no existieran. Le dejó todo a su merced. Como si las odiara o como si ellas le hubieran hecho un mal terrible. Mayerli, eso yo no lo pude soportar. Eso me llenó de un dolor, de un odio, de una ira profunda, de una angustia de madre, ¿me entiende? Claro, claro. Y decidió desquitarse de mi papá alterando el testamento. Más que desquitarme, yo lo veía como una manera de hacer justicia. Pero tal vez tiene razón, seguramente en el fondo había un gran deseo de venganza. Pero esa era solamente una cara de la moneda. La otra y la más apremiante es la terrible situación económica en la que quedamos mis hijas y yo. Yo no iba a permitir que ellas pasaran trabajos teniendo la solución de la mano. Pues déjeme decirle que tiene una solución bastante sucia. Sí, yo sé. Pero que se veía muy fácil. Ahí por encimita se notaba que ni usted ni su mamita necesitaban tanta platica como nosotros. Entiéndame, Paula. Para mí no era fácil salir de la que siempre había sido mi casa como una sirvienta por la puerta de atrás con mis hijas para que usted y su señora madre llegaran y se posicionaran de ella como reinas y señoras. Me estaban quitando mi casa, mi hogar. Le estaban quitando la posibilidad a mis hijas de ser alguien en la vida. Solamente me resta aclararle que ni Pedro, ni Enrique, ni mis hijas tuvieron absolutamente nada que ver con esto. Este fue un delito que cometimos el doctor Perafán y yo. Es más, apenas mis hijas y todos supieron, sobre todo Mayerly, me presionó de muchas maneras para que yo aclarara las cosas con usted y les devolviera lo que les pertenece. ¿Eso es todo? Eso es todo. Le aseguro con toda la dignidad del mundo que no me he callado ni he ocultado nada para defenderme. Ahora que lo sabe, ¿qué piensa hacer? ¿Usted qué cree? No sé y no quiero pensarlo. Lo que sí quiero que sepa es que yo estoy dispuesta a responder hasta las últimas consecuencias por lo que hice. Dígame una cosa. ¿Usted qué espera que yo haga? Yo ya no espero nada de la vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que la perdone? ¿Que me haga la de la vista gorda con lo que hicieron? No. Pues tiene toda la razón porque yo no me voy a quedar cruzada de brazos después de saber la forma tan ruin en que nos engañaron a mi mamá y a mí. Y yo voy a hacer que la ley los castigue con todo el peso que se merecen usted y el doctor Perafán. Y sabe que no lo voy a hacer por la plata porque en últimas eso es lo que menos me interesa. Lo voy a hacer por mi papá. Por la manera en que ustedes se burlaron de su memoria. Por haberse burlado de su última voluntad porque es que ustedes no tenían ningún derecho de pasar por encima de él y de su muerte. Porque no esperaron nada para disponer de las cosas de él como se les dio la gana. Sabe que muy conmovedora su historia, doña Nidia. Pero para mí eso es solo una manera de justificar un delito, el delito que cometieron. Y ya ustedes disfrutaron suficiente de lo que no les pertenecía. Y ahora usted y su doctorcito Perafán se van a ir directamente a donde se merecen. La cárcel. La cárcel. La cárcel. ¿Qué es lo que no les pertenecía? ¿Qué es lo que no les pertenecía? ¿Qué es lo que no les pertenecía? Bueno, la cárcel. ¿Qué es lo que no les pertenecía? 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 Gracias.